Vale la pena reflexionar y pensar el resultado de las elecciones. Yo le insistía que a mí me sorprendió el resultado, yo no esperaba que a Cambiemos le vaya tan bien, pero eso tampoco habilita a pensar o a afirmar que tiene un cheque en blanco. Yo creo que la gente votó a Cambiemos sin dudas, pero seguramente votó por las cosas buenas que dicen que van a hacer. Entonces nosotros en nuestro rol de oposición y militantes simplemente tenemos que exigir y poner eso sobre la mesa. Creo que no nos impide seguir opinando, yo creo que hay muchas de las cosas que dice Cambiemos que dudo, ponga en duda que las vaya a hacer. Creo que las políticas han perjudicado a las mayorías, creo que hay que dar una discusión profunda, que el gobierno además de tener una política económica, tiene una política de discusión política, la verdad que muy intensa en términos de disputa cultural.